Creo que es la mejor inversión que podemos hacer como destino turístico, precisamente que convoque a las familias haciendo congruencia con la promoción que hacemos y sobre todo que son eventos que de alguna manera nos ayudan muchísimo en la ocupación hotelera, estamos en niveles del 80-85% sumados a las del fin de semana que esto pues completa el ciclo de la semana y nos permite tener dos semanas muy buenas. Gracias.